¡Bienvenido a todos a... ¡BITCOIN! Hoy vamos a hablar del TOC, el Dólar On Chain, del protocolo Money On Chain. Este token es una belleza del diseño de la programación, creada por Bitcoiners para Bitcoiners. El token sigue el precio del dólar americano. Para hacerlo simple, un DOC vale siempre lo mismo que un dólar. Lo que separa a esta moneda de las demás en el mercado es que esta se encuentra colateralizada únicamente con Bitcoin. Quizás para algunos esto no suene como una gran noticia, pero para mí es increíblemente importante. Bitcoin es el activo más seguro y descentralizado del mundo. Esto está más que claro ya. Algunas otras monedas estables conservan fondos en cuentas de bancos para utilizar de colateral y de esta manera mantener su paridad. Como ejemplo tenemos a USDC, la cual recientemente ha caído presa de las presiones de agencias regulatorias. Y ha comenzado a censurar a sus propios usuarios a causa de esto. Es por esto que es muy importante entender que todas las stablecoins son diferentes y tienen sus propios beneficios y defectos. Si realmente queremos buscar una moneda estable que no pueda ser manipulada por gobiernos o entidades centralizadas, necesitamos una cuyo colateral exista solamente en la blockchain. Algunas monedas como DAI han intentado hacer esto mismo, pero han encontrado sus problemas también. DAI utiliza una mezcla de tokens para mantener su valor. De manera gradual, este colateral acabó siendo constituido en su mayoría por USDC y otros tokens centralizados. Esto hace que DAI sea más débil ante la presión de las agencias regulatorias. Tal es así que hoy se está debatiendo abandonar este colateral de USDC, algo que seguramente significaría perder su paridad con el dólar y dejar de operar como una moneda estable, dejando que el precio de esta fluya en el mercado abierto. Esto ejemplifica perfectamente por qué el diseño de tu stablecoin es tan importante. Como dijimos antes, todos los diseños tienen sus propias cualidades. Así que si estamos buscando la moneda estable más descentralizada y segura posible, necesitamos una que utilice a BTC y nada más como su colateral. Y no solo eso, su descentralización debe estar presente al nivel de la blockchain misma también. Algo en lo que DOC vence al resto una vez más. DOC corre sobre una cadena paralela a Bitcoin llamada Rootstock, la cual utiliza a Bitcoin como su moneda nativa y es asegurada por la red de mineros Bitcoin. Como no podemos tener monedas estables corriendo sobre la red de Bitcoin directamente, Rootstock es entonces la mejor alternativa posible y de esta manera el DOC se encuentra literalmente respaldado por Bitcoin y asegurado por su red de mineros. Ya ven que no exageraba cuando les dije que su diseño era increíble. Ya en futuros videos indagaremos más a fondo en todos los mecanismos que este token tiene y cómo gente de alrededor del mundo lo está utilizando hoy para mejorar su vida. Muy bien, esto ha sido We Are Bitcoin. Ojalá este video les haya gustado. No olviden dejar sus preguntas en los comentarios. Vean en la descripción del video nuestro nuevo sistema de valor por valor, en donde los invito a ayudar a crecer el canal y ganar algunos satoshis mientras lo hacen. Y así entre todos podamos construir esta nueva comunidad global. Muchas gracias por acompañarme en esta aventura. Síganos para mantenerse informados y nos vemos en la próxima.